Este domingo 19 de junio regresa la Santa Misa al cementerio municipal. Tras la pandemia, la administración habilitó esta posibilidad, que servirá como homenaje por el Día del Padre. Ahorita ya volvimos a habilitar, a hacer las misas en el cementerio central, acá nuevamente, después de dos años de tenerlo cerrado por el COVID, nuevamente se abren las puertas a los usuarios para que lo puedan visitar, con toda tranquilidad, y el domingo 19 se va a hacer la misa del Día del Padre. Esta misa va a ser a las 8 de la mañana. En el caso del nuevo cementerio municipal, desde la administración abrieron la opción para que las personas interesadas obten desde ya por un derecho en el nuevo Campo Santo. Ahorita la municipalidad está en el proceso de habilitar un área para adjudicar derechos en el nuevo cementerio, incluso ya la población puede acudir aquí a la oficina del cementerio para que opten por un derecho de cementerio. Pueden venir y nosotros le hacemos toda la documentación. Estamos a la espera de sacar el uso de funcionamiento del Ministerio de Salud para que ya se pueda hacer uso total del espacio. Las personas que estén interesadas tienen que cumplir unos requisitos muy sencillos. Lo que tienen que cumplir los usuarios es venir personalmente a la oficina acá del cementerio, venir con sus dos beneficiarios para que se haga la adjudicación. Incluso se deja el documento acá porque no se les puede cobrar todavía hasta que tengamos el uso de funcionamiento, pero estamos en proceso. En el caso de la misa de este domingo en el cementerio central es a partir de las 8 de la mañana.